Caso práctico en un estado liberal en el que, por ejemplo, el tema de la sanidad es el tema que quizás más gente habla, ¿no? Porque es como al final la salud es, podríamos decir, que es lo más importante que hay en la vida. Vamos a decir que tenemos un estado liberal en el que la sanidad es totalmente privada y una persona tiene una enfermedad, no digo rara, pero sí una enfermedad cara de curar, ¿no? Podría ser diálisis o algún tipo de cáncer, etc. En este caso, ¿qué se podría hacer y esa persona no tiene suficientes recursos ni para mantenerse en vida? Bien, primero un matiz porque dices, la sanidad es lo más importante de la vida o la salud es lo más importante de la vida. Bueno, uno puede decir, oye, incluso antes que la salud lo más importante es alimentarse. ¿Y por qué digo esto? Porque la alimentación es privada. La producción de alimentos, la distribución de alimentos es totalmente privada. Entonces, muchas veces decimos, aquello que es muy importante es algo de lo que se tiene que ocupar el estado. Bueno, hay cosas muy importantes en nuestra vida, la alimentación, la vestimenta, claro, si no nos pudiéramos vestir, pues moriríamos de frío, por ejemplo. O la construcción de viviendas. Todo eso está en el ámbito privado y también es muy importante. No voy a entrar en si es más o menos importante, pero al menos tan importante como la salud. Y vemos natural que esté en manos privadas. Hay gente que podrá creer que esté en manos públicas, no me cabe ninguna duda. Pero a mucha otra gente no le suena extraño que los supermercados sean privados o que los agricultores no sean funcionarios. O que las empresas que fabrican tractores no sean empresas públicas. Todo eso entendemos que mucha gente entiende que puede ser privado y no pasa nada, no hay ninguna tragedia por todo ello. Al contrario, los supermercados en España, aunque ahora estemos en un periodo de inflación, etc., funcionan muy bien. Durante la pandemia funcionaron estupendamente bien, etc. Caso práctico. Sanidad. Bueno, primero, la sanidad se tiene que o se paga de dos formas. Se paga o con ahorro propio. Es decir, si yo quiero ir a la consulta del médico, no me han quitado tanto dinero a través de impuestos, tengo más renta disponible y, por tanto, como con el dentista. Quiero ir al dentista, pago el dentista. Esa es una vía, pero esa es una vía que funciona para gastos que no sean desproporcionados. Por ejemplo, el precio de la consulta o algunos tratamientos, incluso. Pero, claro, tu pregunta va dirigida a tratamientos verdaderamente catastróficos, gigantescos, incluso crónicos. Por ejemplo, una diabetes es un tratamiento al que tienes que estar sometido constantemente y es muy caro. ¿Cómo se podría financiar eso? Por la segunda vía. A través de seguros. ¿Los seguros para qué existen? Precisamente para hacer frente a esos gastos absolutamente catastróficos. No solo en salud, sino en cualquier otro ámbito de nuestras vidas. ¿Que se me quema la casa? Pues, hombre, normalmente la gente no tiene capacidad económica para pagarse otra casa. Y si pretendiéramos que la gente tuviese ahorros suficientes para que, en caso de que se le queme la casa, pueda reconstruirla, pues estaríamos esperando algo que, para la inmensa mayoría de la población, no sería viable. Entonces, ¿qué sí podemos esperar? Una alternativa es que te la cubra el Estado. Es decir, que si se te quema la casa, entre todos te pagaremos otra casa. Otra, que adoptemos una política similar, pero cada cual pueda sumarse o no a ese fondo común de reparación de casas en caso de incendios. Que es un seguro. Es un seguro contra incendios, te cubre la casa si se te quema. Un seguro contra accidentes, si tienes un accidente, te paga una compensación suficientemente grande. Depende, obviamente, de la póliza que hayas contratado, pero te paga una compensación suficientemente grande como para, si es inhabilitante permanentemente, para que te puedas sostener económicamente durante el resto de tu vida. Un seguro de vida, pues si la persona que lleva el pan a casa, o imaginemos un hogar donde solo trabaja, ya sea el hombre o la mujer, pero solo hay una persona que trae los ingresos a la familia. ¿Para qué se contrata el seguro de vida? Pues porque si esa persona, que es la única que tiene una fuente de ingresos, muere, por desgracia, que el resto de los miembros de la unidad familiar no se queden absolutamente descolgados. Y los seguros de vida, pues, aportan compensaciones muy cuantiosas para esa unidad familiar. Bien, pues esa misma lógica se puede aplicar a los seguros sanitarios. Es decir, si una enfermedad, como las que mencionabas, es un riesgo, es una probabilidad, no es un riesgo que asumamos nosotros voluntariamente, no estoy diciendo eso, pero hay una probabilidad de que te toque, entre comillas. Y esa probabilidad de que te toque es asegurable. Vale, los seguros, básicamente lo que hacen es calcular cuál es la probabilidad de que algo suceda, cuál es el coste esperado en que ello suceda, y, digámoslo así, te cobran algo más, o incluso te cobran lo ajustado, pero estás dispuesto a pagarlo. ¿Por qué? Pues porque prefiero tener la cobertura a no tenerla. O sea, prefiero que tú me cubras eso, pagándote una cantidad todos los meses, a tener que ahorrar yo esa cantidad, y si me toca, hacer frente a todo el gasto. Se ha apagado la cámara otra vez, ¿eh? Joder. Hemos tenido un último parón. Tienes que cambiarte la batería y ya, ¿eh? La cámara, algo hay que cambiar, eso está claro. O sea, hay que hacer algo, ¿eh? Menos impuestos y más cámaras nuevas. Esto también es atribuible al Estado. Lo podemos echar toda la basura encima del Estado. Sin ningún tipo de duda. O sea, es algo que la gente lo sabe perfectamente. Bueno, como ya no podemos ver si esto va a funcionar mucho más, terminamos un poquito con lo que estabas comentando y hacemos despedida porque es que vamos cortando constantemente y ya emplazamos a una próxima que seguro que va a haber y con muchos más temas de actualidad y que al final no podremos hablar más de filosofía, de mar, etcétera. Pero bueno, eso va para el futuro. Perfecto. Sí, bueno, estábamos hablando de qué pasaría con personas que se enfrenten a una enfermedad grave en un sistema sanitario privado y no tengan ahorro propio para sufragarla, que sería la inmensa mayoría de la población. Para eso están los seguros, que efectúan un pago importante único para ese tipo de contingencias que son frecuentes, pero que no son universales. Es decir, no todo el mundo pasa por esa coyuntura, afortunadamente. Es verdad que esto hay que tratarlo mucho más, no tenemos tiempo y aparte también habría que tratarlo quizá con otro formato, incluso por escrito, mucho más exhaustivo, que se vea todo con los datos, etcétera. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos la sanidad privada funciona, sobre todo a través de seguros, y funciona bastante mal, o al menos es bastante cara. Eso es el principal problema. Habría que hablar también de por qué en Estados Unidos el seguro funciona mal, que es básicamente porque se utiliza el seguro absolutamente para todo y no solo para aquellos casos realmente de gastos catastróficos donde tiene sentido utilizarlo. Es como si quisiéramos utilizar el seguro no para protegernos frente al incendio de la casa, sino para tener asegurado cualquier cosa que nos ocurra en el hogar, incluso para servicios de limpieza y de mantenimiento de la casa. Pues eso generaría una serie de dinámicas en el mercado de seguros que serían muy negativas, muy distorsionadoras, y son las que se dan en el sistema sanitario estadounidense, pero bueno, esto habría que tratarlo con mucha más calor.